...contrar las redes porque les sirve. ¡Loco! Recibimos con un fuerte aplauso a Juan Grabois. Acá Juan, esta es tu cámara. Esta es tu cámara. Que hoy ha venido picante, me dijo. ¿Cómo anda mi único jefe de gobierno con sus compañeros y compañera? ¿Cómo lo trata la vida? Mira Juan, tuve un muy mal domingo 19 de noviembre. Sí. Y un lunes en el cual ya nos pusimos a pensar y a tratar de construir lo que viene. Acá, en este humilde espacio que es Gelatina, que se va a convertir, entiendo, en un ámbito de discusión, o a eso aspiramos, de discusión política, de tratar de construir algún discurso, de poder producir una idea, si no es demasiado grandilocuente el proyecto. Una gran respuesta. Hay que hacer una lista de adagios y frases tales como Al mal tiempo buena cara, Persevera y triunfarás. El que las hace las paga, tenemos. El que las hace las paga. Si sucede conviene. Si sucede conviene. El que corta no cobra. Sí, el que corta no cobra es la nueva. Claro, exactamente. Che Juan, te estuve escuchando varias entrevistas últimamente, en las últimas dos semanas, y quiero arrancar por un lugar un poco random. Sí. Para no caer en lugares comunes, que caeremos más adelante en la charla seguramente, las medidas de Caputo, el protocolo antipiquete. ¿Sos traductor de Tolkien? Soy traductor del inglés al español, y entre muchas traducciones, una de las primeras que hice fue una edición que en ese momento no existía, una edición pirata, ya prescribió el crimen, de las aventuras de Tom Bombadil, y otros poemas del libro rojo. Bien. Que era lo que faltaba de la colección de Tolkien en Argentina. ¿Sabés de Tolkien? Sé de Tolkien. ¿Sabés de Tolkien? Sé de orcos. Eso te quería pedir, que nos expliques qué son los orcos, y cuál es su rol en la narrativa de Tolkien. Tenemos muy claro que es una nueva metáfora, pero necesito que vos me expliques qué es un orco. Un orco es lo más parecido a lo que Hitler llamaba un Untermensch, un subhumano, es decir, un ser degradado que solamente sirve para seguir las órdenes de un tirano sediento de poder y destrucción. La metáfora utilizada por Mauricio Macri es una metáfora abiertamente nazifascista. Pero, como todo, puede ser resignificado. Por lo tanto, una alianza entre el Club de los Orcos y los Carpinchos puede ser explosiva en esta etapa histórica. Así que me autopercibo una mezcla de Carpincho y Orco con mucho orgullo. Es una mezcla rara, ¿no? Es una mezcla rara. Es como un minotauro moderno. Es un Carponcho. Sí, un Carponcho. O un Orcpincho. Un Orquincho. Bueno, me preguntaste cómo estábamos nosotros. Te pregunto cómo estás vos. Te vimos en situaciones no agradables, la verdad, desde que ganó Milay. No sé cómo lo llevas desde lo personal y qué análisis haces desde lo político. Yo lo llevo. La verdad que las agresiones personales tanto del gorilaje estructurado como del gorilaje autonomizado las tengo bastante naturalizadas, lamentablemente. ¿No te duelen, Juan? No. Desde luego, si estoy con mi viejo, que tiene 81 años y está atravesando un tratamiento oncológico, y me joden, ¿viste? Porque mi viejo, como haría cualquier padre, si bardean a su hijo, se calienta y que mi viejo se caliente le puede generar un problema de salud. Si estoy con un niño, como también me ha pasado, no me gusta tampoco. Pero mi consigna de la etapa es respetar y hacerse respetar. Es decir, respetar a el pueblo que mayoritariamente eligió un proyecto absolutamente antagónico con nuestros valores y principios de una Argentina humana como es el proyecto de Javier Milei, un proyecto que, desde todo punto de vista, expresa en sus aspectos fundamentales lo contrario a lo que nosotros queremos para la Argentina, pero que hay un pueblo que mayoritariamente lo votó y nos obliga a respetarlo y nos obliga a repensar y a repensarnos, pero también a hacerse respetar como militantes, como espacio político, hacer respetar la constitución, las leyes, los tratados internacionales que tienen jerarquía supraconstitucional, que vivimos en una democracia y si a Patricia no le gusta que se vaya a vivir a Cuba, como dicen ellos, y hacernos respetar implica que el que las hace las paga. Por lo tanto, a cada uno de estos salames es de menor a mayor demanda y demanda en la víscera más sensible del hombre, como decía el general, que son demandas patrimoniales. Es decir, los identificamos, los querellamos, hacemos una demanda por daños y perjuicios, periodistas, iñakis, amenazadores, difamadores, y la verdad que estamos especializando en estudios jurídicos para eso, así que si necesitan de nuestros servicios, estamos a disposición. Yo prefiero pedirte 500 orcos. Bueno, pero no, es un error, es un error porque ya tenemos la, se ponen a llorar, literalmente. ¿Con la denuncia? No con la penal, con la platita, porque hay casos donde la denuncia, pero no me quiero poner a ser una clase de derecho. No, no, donde la denuncia penal no corre porque hay determinadas garantías a la libertad de expresión, que hasta me parecen correctas, pero después existen los daños y perjuicios, por calumnias, injurias, hostigamiento, etcétera, donde si producen un daño moral, psicológico, a vos o a terceros, y hay que garpar, hermanito, y que las hace, las paga. Así que, ni un tantito así, de una, vamos a armar un buen fondo, después veremos qué utilización le damos, pero tenemos un equipo abogado interesante, estamos terminando de armar una alianza con algunos tiburones del derecho, es decir, estamos las blancas palomitas que siempre hemos trabajado en el marco de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, etcétera. y estamos aliándonos con los killers, ya se enterarán, ya se enterarán. Perfecto, bien, estaremos a la expectativa. Te escuché discrepar, o por lo menos marcar tus diferencias, con la idea de la resistencia, que está en boca de algunos compañeros, en boca de algunos compañeros y compañeras, haciendo como cierto alarde de una resistencia a un gobierno que arrancó hace diez días. ¿Qué pensás de eso? No es que estoy en contra de la idea, estoy en contra del alarde. En este territorio, como dice la canción de León Giego, creo, efectivamente hay pueblos que están hace cinco siglos resistiendo, y esto yo lo conozco de primera mano. Los pueblos originarios resisten en sus territorios, a algunos les parecerá una jipeada, a los que hemos compartido esas luchas por un pedazo de tierra para poder desarrollar su existencia, por su cultura, por el respeto, a los que son discriminados salvajemente como los huichí, como los com, en el norte, o como los mapuches de huelche en la Patagonia, esa resistencia ancestral que siempre ha sido una resistencia no violenta de los débiles contra los fuertes, existe, y el núcleo duro de la exclusión, por lo menos desde que yo empecé a militar para hablar de mi experiencia vital, viene resistiendo desde que, por lo menos desde el 2001, es decir, resistir es tener que cocinar una olla, porque eso no es desarrollarse de manera integral, la economía popular es una forma de resistencia económica frente a un sistema de descarte, y aún en los mejores momentos de avance y ampliación de derechos, esas formas de resistencia social existieron, y durante los últimos cuatro años te lo dice alguien que se hace cargo de haber sido parte de una coalición que te clavó siete puntos de pobreza, parte crítica sin haber estado dentro del gobierno, sin haber estado tampoco dentro del poder legislativo, pero parte al fin porque llamé a votar al presidente y porque participé como precandidato a presidente de las últimas elecciones dentro de Unión por la Patria, en un partido aparte, así que me tengo que hacer cargo porque nobleza obliga, otros tendrán responsabilidades mayores, también hubo resistencias, entonces ahora hay una continuidad de la resistencia que muy posiblemente a partir de las medidas anunciadas por el señor Caputo que son una masacre social sin precedentes en la historia democrática argentina, sin precedentes en la historia democrática argentina, con una frialdad y una falta de empatía pasmosa, con un la famosa miseria planificada, ¿no? Porque ellos saben que lo que se dice técnicamente el pass-through de la devaluación a la inflación sobre todo en alimentos de los próximos tres meses no va a ser inferior al 80%, por lo tanto el poder adquisitivo de tus ingresos se va a deteriorar como mínimo en un 50% y la mayor parte de los sectores registrados no van a poder obtener aumentos de esa dimensión y los sectores no registrados van a perder la mitad de lo que ganan y además los cooperativistas que tienen su salario social complementario han anunciado el congelamiento de ese salario social complementario por lo tanto si uno ve por ejemplo en el presupuesto ese renglón hay un ajuste del 0.4% que básicamente quiere decir que desaparece a lo largo de un año y un millón trescientas mil personas en un contexto de miseria se van a quedar sin sus ingresos es decir hay un asesinato social gravísimo con consecuencias tremendas para nuestro pueblo para los sectores medios a los que acaban de darle una patada en el orto hacia el cuarto círculo del infierno entonces no es que no me guste la palabra necesariamente creo que hay que enunciarla de una forma que a esa porción del pueblo que como producto de los graves pecados para usar un término religioso de las coaliciones de la política tradicional incluyendo la nuestra de la hipocresía de un gobierno que dijo empezar por los últimos para llegar a todos y ni empezó por los últimos ni llegó a todos cual castigo divino llega ahora respetar esa porción del pueblo hasta que esa porción del pueblo que hoy es mayoritaria deje de serlo me parece que es una consigna adecuada y que tiene que ver con darnos un pequeño baño de humildad colectivo frente a la soberbia de creer que uno siempre la tiene clara vuelvo un poco para atrás la última vez que hablé con vos al aire fue la semana previa a las PASO viniste acompañado de Paula Balmedina que en ese momento era precandidata a vicepresidenta y no volvimos a hablar más allá de alguna conversación informal por teléfono acá al aire no tuve la oportunidad de preguntarte si te sorprendió el resultado del ballotage si lo esperabas y qué lecturas es del proceso electoral que terminó hace 10 días no, un mes ya analizar con el diario del lunes es facilísimo exactamente nosotros trabajamos de eso Juan a mí me sorprendió todo me sorprendió el resultado de las PASO es decir no pensé que íbamos a salir terceros me sorprendió el resultado de las generales no pensé que íbamos a salir primeros y me sorprendió el resultado del ballotage no pensé que íbamos a perder por tanto bárbaro es decir pifié en todas somos dos Juan bien vamos ahí y después escuché gente que sé que pifió en todas diciendo que sabía todas obvio berrío de janeiro porque no sé cómo les da la trucha viste que también dice la canción del indio recuerdos que mienten un poco hay gente que se cree sus propias mentiras sí es una patología bastante común en la política porque claro sino uno tiene que aceptar que es un mentiroso contumaz pero a mí me sorprendieron los tres resultados la verdad es esa así que no soy el genio del voto yo precisamente no es mi fuerte claro sos de los pocos dirigentes de nuestro espacio que sostuvo instancias de debate con mi ley cara a cara tet a tet y conoces tanto su trayectoria como la la evolución de su pensamiento incluso durante la campaña lo calificaste como un falso profeta como ves el paso del falso profeta al presidente de la república argentina hay grandes paradojas las paradojas que haya cerrado su campaña con se viene el estallido que es nuestra canción del 2001 mano de filipi grabar suite que haya dado su primer discurso de espalda a la casta a mí me da una envidia te dio envidia sí claro ahora decía mi vieja docente teoría del estado Beatriz Rachlan comunista marxista dura no es mi línea ideológica frente a una gran crisis como la crisis de la década del 30 hay salidas disruptivas que pueden ir para un lado o pueden ir para el otro bueno la disrupción fue para un lado pero que hubo disrupción hubo disrupción esa disrupción se puede interpretar de una forma que es una hipótesis que yo voy madurando vos te acordás tu primer computadora cuál fue 1998 una computadora que compramos en mi casa me costó 1100 pesos ¿cómo era? ¿te acordás? me recuerdo que tenía un CPU grande y un monitor que le poníamos una cosa que me cubría porque mi mamá decía que no era que nos iba a dejar ciegos eso ¿qué hacías cuando después de guardar varias veces el jueguito o alguna tal PC Fútbol 5.0 Juan Relato de Marcelo cuando se te tildaba ¿qué hacías? ¿y puteaba o trataba de eso? puteaba puteaba pegaba soplaba había un botón para reiniciar muy bien ¿cómo se llama ese botón? reset reset ¿qué vuelta para llegar reset? mi teoría ¿y qué pasaba? perdías todo lo que habías avanzado perdías todo mi teoría es que mi ley es el reset del sistema y de la casta ¿qué quiere decir esto? que yo no veo mucha preocupación en los beneficiarios del sistema político los veo a todos bastante cómodos todos tienen guita ninguno va a pasar hambre diputados, senadores que ministros en general se acomodaron en cargos saben que el cuerpo lo van a terminar poniendo los más humildes las juventud los laburantes y que en última instancia el sistema necesitaba un reset y después del reset se van a reacomodar y a mí me suena que mi ley es el reset es una hipótesis una hipótesis que tengo ahora es decir que me van cerrando algunos pactos de poder que yo ya te comenté alguna vez en privado sobre los que no quiero profundizar porque no quiero hacer análisis a partir de información de naturaleza conspirativa aunque sea muy fundada como por ejemplo si uno ve qué funcionarios quedaron en el gobierno ni sobre estados de ánimo estados de ánimo de gente que veo muy satisfecha prefiero hacer análisis político sobre cuestiones más de fondo ahora te hago una pregunta perdón que te interrumpa ese reset no lo pagan justamente los que venían avanzando en el jueguito no debería ser porque después de una gran tragedia por lo general las cosas cambian ¿cuál fue el último reset? 2001 2002 o sea ¿qué quiere decir un reset? te vas para atrás ¿quiénes son los que ven? a ver no el 2001 volvieron todos ¿volvieron todos? y ahora van a volver todos salvo que haya una reorganización del movimiento nacional y se rediscutan algunos términos que es lo que yo creo que hay que hacer en este momento vamos con eso hay tres pautas para mí tres tareas en la etapa una tarea es la confrontación política ideológica la batalla de ideas con la representación de la deshumanización de la cultura la política y la economía argentina que es el gobierno de Milley y el programa de Milley Caputo esa es si se quiere la tarea principal ¿qué hay que darla? no con una reiteración de eslóganes que van entre una nostalgia conveniente y una suerte de vanguardia cultural postmoderna no creo en ninguno de esos caminos hay que darlo con argumentos con explicaciones y sobre todo bien atentos a las necesidades materiales y sociales de nuestro pueblo hay un segundo elemento que es la prudencia y la firmeza en la lucha reivindicativa por hacer respetar los derechos que todavía tiene la clase trabajadora el movimiento obrero las organizaciones de la economía popular en representación del 50-60% de la población que está hoy en la pobreza o ya va a llegar a la pobreza y del cachito más que vive de su trabajo y un tercer insoslayable tarea que es una reflexión crítica autocrítica muy profunda y muy dura y muy abierta sobre qué pasa en nuestro campo político ¿dónde es el ámbito para dar esa discusión Juan? no, tiene que ser pública tiene que ser una discusión pública dedicar al pueblo hoy no hay ámbito no es que hoy no hay ámbito vos sabés bien cómo es esto acordate de cuando trataste de hacer pre-campaña para jefe de gobierno cómo te cerraron las unidades básicas nunca hubo ámbito hubo ambititos hubo círculos bares bares oficinas pero no hay ámbito en la dirigencia mejor ¿sabés qué? mejor yo ya no tengo más ganas de discutir con jefecitos jefecitas dirigentes grandes dirigentes enormes dirigentes pequeños tengo ahora que discutir conversar con la sociedad con la militancia etcétera porque son círculos que se van volviendo tóxicos desde luego también los dirigentes tienen que discutir también tienen que debatir también tienen que hablar pero hay que empezar a escuchar un poco más a nuestra gente la gente de nuestro campo que tiene una militancia maravillosa y multitudinaria eso puede costar la unidad que tanto se defendió el año pasado y que era la unidad importantísima para llegar a las elecciones y bueno fueron unidades es momento de unidad a ver la del 19 fue la famosa victoria pírrica gran mérito fue una victoria electoral importante ahora fue una derrota política catastrófica porque Pablo Freire decía la raíz del opuesto es el opuesto es decir sin Alberto no hubiese habido mi ley sin esta hecatombe que se explica no solamente por una mala decisión de a quien poner como candidato a presidente en la que Cristina tiene una responsabilidad que hay que plantear con claridad y eso no implica negar la relevancia ni negar los avances que supusieron los gobiernos de Cristina ¿hablas de más a candidato? no no hablo de Alberto ahora Alberto 2019 pero hay una responsabilidad nos enteramos todos por un mensaje de no sé youtube o twitter yo no quiero hacer política así la verdad y yo estuve en contra desde el primer momento y tuve el privilegio que la verdad le agradezco la vida de poderlo haber dicho como correspondía a quien correspondía en el momento que correspondía y esa fue yo impulsaba el ella le gana yo impulsaba el ella le gana pero si no había a ver tallana yo te puedo hacer una lista de otras personas que no fuera un un cuadro de segundo orden del PJ Porteño bueno con el PJ Porteño Juan Pará tampoco ¿qué tenés con el PJ Porteño? no no está todo joya con el PJ Porteño pero digo no creo que fuera la representación más acabada ni el hombre más indicado creo que tuvo que ver con una serie de movimientos de palacio y yo impulsaba ella le gana sostengo que le ganaba pero había otras hipótesis que no se pusieron sobre la mesa y no hubo un debate racional y colectivo en términos generales pero bueno se ganó el objetivo electoral se cumplió y fue la coalición más amplia y más de mayor unidad desde el Frejuli estaban todos todos no faltaba uno y después ¿qué pasó? el gobierno fue un loteo escandaloso de ministerios con estas ideas que tienen algunos de que hay que poner al secretario que odia al ministro y al subsecretario que odia al secretario viste que es una cosa muy loca como para que se controlen entre ellos una maquinaria totalmente paralizada sin orientación económica y desangrándose en peleas internas públicas durante el gobierno no ahora que no estamos en el gobierno ahora está bien pero durante el gobierno y yo fui parte de eso me hago cargo es decir yo fui parte para darte un ejemplo de boicotear al gran hijo de puta de Guzmán para poner el genio de Sergio Maza ayer no sé si eso estuvo bien no sé si estuvo bien quiero reflexionar sobre eso si fue una buena estrategia hacer eso entonces fue una victoria pírrica en un punto es una a ver es mi verdad relativa no creo que tenga razón en todo pero lo quiero poner sobre la mesa después cómo se cerró la definición de las candidaturas bueno ahora estás en el 23 en el 23 algo que ver con eso tuve fui el contrincante del candidato oficial pero un compañero subió un video que lo tuvo que bajar no sé si el mismo día o al día siguiente no estoy de acuerdo con eso no se hace eso con la gente y no estoy de acuerdo con que se haya definido en esos términos quiénes eran los candidatos vos también tuviste que subir un video cuando subió el video Guado anunciando que lo que lo acompañabas que se daba de baja tu candidatura claro si mi candidatura estaba en función de evitar que haya un cierre por arriba que vaya en un sentido absolutamente contrario a el sentir al sentimiento de la mayor parte de la militancia del movimiento nacional y popular que no quería un candidato como Sergio Massa esto es así yo sé que yo no podía ganar esa interna pero también sé que no era el candidato que estaba en el corazón de la mayor parte del pueblo debo decir que se ganó un lugar después de la campaña me parece que consiguió sumar voluntades que no tenía en agosto desde luego si va vos te ponen todos los que no eran tus amigos a ver fundamentalmente si haces en las PASO cinco actos con Cristina que era el sector con el que estabas enfrentado si te ponen si te ungen y bueno es como que prescribieron las culpas anteriores pero entonces discúlpame entonces que quiero decir con esto se ganó un lugar se ganó un lugar hizo una buena campaña hizo una buena campaña y quien te habla aunque no lo creían y por eso fue el boicot tremendo que nos hicieron de todos los sectores del establishment de Unión por la Patria incluyendo bajarnos cinco boletas en las provincias del norte que nos hubiesen permitido como coalición estar en mejores condiciones en la PASO porque estaban seguros de que nos íbamos a dedicar a joderlo a masa después de las PASO porque el ladrón cree que todos son de su condición ni el mentiroso cree que todos son de su condición nosotros como señoritos y señoritas acompañamos hasta el último día la campaña y el día del búnker de la derrota del Balotage yo estuve ahí y le dije a Sergio Massa que había hecho una campaña muy buena y además que había sintetizado bien las posiciones de Unión por la Patria cosa que creo digamos que él logró sintetizar bastante bien las posiciones de Unión por la Patria entonces la respuesta es ¿se ganó un lugar? sí se ganó un lugar ahora yo sigo creyendo que más allá de lo que uno dice y más allá de una campaña electoral el movimiento nacional y popular el peronismo si no tiene doctrina si no tiene la comunidad organizada en el centro si no tiene el espíritu de Evita que está claramente impreso en la razón de mi vida que son los descamisados los cabecitas los humildes si no tiene claro el sentido de propósito de hacia dónde va y si no logra periódicamente las actualizaciones teóricas y doctrinarias que se plantearon siempre y se convierte únicamente en una estrategia de poder bueno la decadencia y la degradación va a ser que tengamos una torta podrida con una linda frutilla arriba que se puede llamar Axel se puede llamar Cristina se puede llamar Juancito se puede llamar Pedrito podemos encontrar algún pero la torta sigue podrida entonces eso hay que combatirlo eso es eso es lo que uno podría llamar casta o podemos inventarle otro nombre a mí no me da vergüenza usar ese nombre porque ese nombre lo puso por lo menos que yo sepa Pablo Iglesias igual que el si se puede lo pusieron los indignados yo se lo leí a Néstor Kirchner en un libro que escribió en el año 2002 junto a Torcuato Itel hablaba de la casta Néstor Kirchner es interesante bueno ahí hubo un cimbronazo cuando subió Kirchner hubo un cimbronazo de hubo un cimbronazo y también hubo un cimbronazo cuando después de la muerte de Kirchner cuando la cámbora se incorpora masivamente con un sector importante de la juventud hubo otro cimbronazo bueno a partir de ahí no hubo más cimbronazos es como que hubo un atrincheramiento y una endogamia que genera un estancamiento y lo que se estanca tiende a pudrirse ¿me convidas un mate? sí amigo yo quiero ir un poco a planes sociales pero si querés profundizar no no metele metele obvio ayer salió este mensaje Juan de Peto Velo la ministra de Capital Humano que bueno me imagino que te gustará tanto como a mí ese nombre esa concepción de la humanidad sumado al protocolo antipiquetes de Bullrich esta lógica de que sos sospechoso o ya incluso culpable solo por antes de cometer siquiera un delito se está hablando de esta lógica de identificación biométrica de personas que se manifiesten un poco como nos cuidamos de eso otro poco como se encara un proceso que ya o sea que ya sabemos que va a ser de sufrimiento que va a llevar sí o sí a una olla a presión y a manifestaciones ahora o después va a terminar pasando ¿no? creo y ya anunciada esta no sé no sé si quieren una tragedia no sé qué mierda quieren mirá a ver lo primero que hay que establecer es que el protocolo que plantearon las palabras de esta señora la consigna que se la mandaron a todo el mundo por mi Argentina el que corta no cobra el que manifiesta no cobra la idea de utilizar identificación biométrica es todo anticonstitucional es todo inconstitucional es todo ilegal y la verdad que es orwelliano es como una distopia extraña muy poco liberal yo diría que en este momento es un subterfugio propagandístico para tratar de sacar del centro de escena que la gente cuando va al almacén y va al supermercado mira los precios y dice mi ley la concha de tu madre entonces la verdad es que es un brete yo ya no pertenezco a la conducción ni de la UTEP ni del movimiento de trabajadores excluidos que no van a participar de la marcha del 20 de diciembre porque evaluaron que no era el momento de hacerlo y esto tiene que ver por ahí con lo que te decía ¿no? prudencia firmeza inteligencia en la lucha reivindicativa sin embargo sea el polo obrero el frente de lucha o no me acuerdo bien cuáles son las organizaciones convocantes pero son varias tienen todo el derecho del mundo a realizar algo que pasa en cualquier país democrático que es concentrar en un punto en este caso la plaza de los dos congresos y dirigirse hacia otro punto en este caso la plaza de mayo y cuando hay cierta masividad en la convocatoria se transita por la calle esto pasa acá pasa en Finlandia pasa en Alemania pasa en Estados Unidos solamente se prohibirá en los países totalitarios que es lo que vamos a hacer algunos de nosotros en mi caso como abogado junto al equipo de abogados de Argentina Humana junto a un grupo de comunicadores encabezados por La Garganta que es la revista de La Poderosa el espacio de comunicación de La Poderosa y otros espacios de comunicación comunitaria vamos a hacer un acompañamiento desde el punto de vista de la protección del derecho a la comunicación y la defensa jurídica ante cualquier represión es decir vamos a estar no como convocantes no participando de la marcha pero vamos a estar fundamentalmente porque frente a una provocación de estas características a una sabiendas de que a falta de pan buscan el circo los que creemos que el derecho a manifestarse es una de las raíces de la convivencia democrática no podemos callar no podemos hacer de cuenta que no pasa nada y respetando la decisión que no compartimos de otro grupo de de realizar esta acción en este momento acompañamos desde lo que sí compartimos que es que tienen derecho a hacerlo planteas que la contención social que requieren estos programas no puede prescindir de las organizaciones de las organizaciones sociales que a la vez están estigmatizadas dijiste somos la Cruz Roja tuvieron ya conversaciones con el gobierno como te parece que se van a plantear estos espacios de negociación mira a mí voy a ser absolutamente franco me llamaron personas del gobierno porque hay muchos peronistas de de otras épocas digamos de hecho el el bueno pro peronistas ¿no? o sea el intendente creo que el el secretario yo me voy olvidando los cargos y los nombres porque cambiaron todo pero hay uno que fue el es el hermano del intendente de San Miguel vos sos bueno con estas cosas de los nombres bueno buscalo googlealo como dice Masa el hermano del intendente de San Miguel Ferraro Ferrero bueno pero igual ese no no se comunicó conmigo pero se comunicó conmigo gente vinculada al sindicalismo sobre todo que está cerca del gobierno de mi ley es Méndez Méndez Jaime Méndez no empieza con F bien bueno yo les dije miren de la torre de la torre bueno hay como distintos hay unos que están que se quedaron con la integración urbana otros con el área de economía social otros con el área alimentaria yo les puedo decir lo que pienso pero en esta etapa de mi vida yo soy presidente de un partido político que va a ser una oposición frontal a este gobierno las organizaciones sectoriales tienen su propia conducción la UTEP tiene su conducción tienen que hablar con Dina con Peluca de Abajo con Nico con Norma ellos van a negociar lo que tengan que negociar y mi consejo a los compañeros es no se dejen correr ni por derecha ni por izquierda o Geli que no los quiera mandar ningún salamín desde una oficina de carne de cañón para que ustedes pongan la sangre y calienten la pava de un mate que se van a tomar otros es decir peleen por la suya ahora el escenario es complicadísimo es decir yo provengo orgullosamente de la tradición de las organizaciones sociales que siempre han resistido porque acá el problema de la exclusión no se resolvió nunca desde que yo tengo uso de memoria ahora se amplió y se va a ampliar más pero estoy en otra etapa de mi vida ni mejor ni peor viste que dicen el salto a la política no es que es un salto a algo superior yo no conocí mejor militancia que la militancia social no conocí militancia más comprometida más ética mejor formada y de hecho cuesta que quieran participar del proceso político partidario porque dicen con esta mierda de gente no quiero saber nada esto lo contaba la asunción de Nati Saracho el gordo Sánchez me decía che esta gente debe ser de mire nos miran mal que se llegaran todos los nuestros pero este problema de la estigmatización por decirlo de alguna manera no se circunscribe a la derecha política es un problema de nuestro campo es un problema de nuestro campo y yo esto lo voy a decir con nombre de vellido el día 12 de diciembre asume en Urlingham un intendente que se llama Celsi Damián Celsi fue a la interna con Juanchi Zabaleta intendente de la Cámpora no tengo el gusto de conocerlo entiendo que su jefe político directo es Martín Rodríguez que creo que estaba en el PAMI con Luana Bolnovia creo que anduvo por Cancún durante la pandemia y lo digo con sorna porque lo que voy a contar después hace que tenga sentido la referencia de que anduvo por Cancún o sea plata no le falta para Comar no le falta Patria Grande que es un partido político apoyó a Celsi no solamente lo apoyó tiene una concejal no solamente tiene una concejal Nati Saracho estuvo durante la campaña pero la Federación de Cartoneros como hace en todos los distritos gobierne quien gobierne negoció con el otro intendente Juanchi Zabaleta ex ministro de desarrollo social del gobierno de Alberto su participación en el sistema de reciclado del lugar ¿qué es lo que negoció? un galpón una serie de maquinarias y dos camiones para que un grupo de 40 trabajadores se ganen el pan y tengan un ingreso promedio de 180 mil pesos yo hace mucho que escribo sobre la importancia de diferenciar el proceso político partidario de la lucha sectorial reivindicativa es decir que no hay un sistema de premios y castigos en el que si vos no decís lo que se le canta la gana y no haces lo que se le canta la gana al dirigente político castigan a los laburantes que es algo que por ahí le pasa también a los medios de comunicación con el tema de las pautas o sea es un mecanismo de premios y castigos no siempre pero a veces es así entonces creo que asume el 11 y el 12 manda una carta oficial diciendo rescindo el convenio con la cooperativa de cartoneros básicamente el argumento era que habían jugado para Zabaleta una cooperativa de la federación de cartoneros vinculada al MT que es la organización de base en la que yo siempre milité yo la verdad enterado de costado por un mensaje de Nati Saracho lo mandé a la conducción de ellos para que che traten de ayudar que esto no haya quilombo no logran resolverlo hay una movilización algún boludo tira una piedra se rompe un vidrio y de repente así como Axel Kichirov era el enemigo número uno por hablar de nuevas melodías Juan Grabois se convierte en el enemigo número uno la diferencia es que a mí me importa un huevo porque yo no tengo ningún otro jefe que los sectores populares y en particular los cartoneros o sea que para mí es patrio muerte entonces después empiezo a averiguar cómo funciona ese mecanismo y es algo que me lo explicó Axel se llama delación premiada básicamente es hacer que Cristina se pelee con sus amigos en vez de protegerla de sus enemigos y así fueron generando los genios de la estrategia política una sectarización del sector más dinámico del peronismo y yo eso lo voy a combatir en el plano ideológico y mucho más si se meten con los cartoneros entonces la verdad que primero lo llamo a la sensatez si tienen algún problema conmigo métanse conmigo y con los cartoneros no sean tan cobardes segundo los sanchetas de la vida no son un error son una práctica habitual pongo pauta en la ventana del oeste 250 mil pesos en dos publicaciones pautadas en facebook pobrecitos igual para ver si puedo desprestigiar a una cooperativa de cartoneros no estamos hablando de una elección estamos hablando de una cooperativa de cartoneros donde hay gente que salió de la situación de calle para mejorar sus condiciones de vida ¿cómo podés llegar a ser tan hijo de puta? explícamelo o a perder la sensibilidad elemental para comprender de que por ahí no pasa la pelea política llegar a un nivel de disputa facciosa del temor a la competencia del de al lado que te haga apuntar tus cañones hacia eso porque no hay cosa que lo justifique entonces salgo de mí y voy hacia atrás y voy hacia las nuevas melodías y me acuerdo que en el medio de la campaña en el medio de la campaña no antes ni después en un acto donde estaba Ofelia estaba yo estaba Axel creo que estaba Lac también estaba Lac en el medio de un discurso de una hora Axel tuvo la mala idea de hablar de nuevas melodías no sé por qué tan mala idea porque a mí me parece un concepto muy interesante desde luego las nuevas melodías tienen que estar en el marco de la escuela folclórica de las tradiciones populares de nuestro pueblo un shingle Juan un shingle un shingle claro un shingle ¿cómo puede ser que haya salido el presidente del PJ el compañero Máximo Kirchner a agredirlo públicamente en el medio de la campaña explícame cómo se explica eso y por qué eso no se puede discutir yo no lo voy a aceptar cosa que lo discutí donde lo tenía que discutir en la jeta y bancándomela en la jeta y bancándomela y del mismo modo que te digo digo esto también discutí que no lo hayan hecho subir ni a Axel perdón ni a Máximo ni a Guado que era el primer candidato a diputado y el primer candidato a senador cuando se ganó la provincia entonces eso qué quiere decir falta doctrina falta proyecto colectivo hay un nivel de faccionalismo absoluto que lleva a extremos tales como boicotear al principal referente que hoy tiene la oposición política a nivel institucional que le guste a quien le guste se llama Axel Kicillof y te lo dice un compañero que lidera una fuerza que fue perjudicada en la distribución del poder de la provincia de Buenos Aires precisamente por decir su verdad relativa porque no creo que tenga la verdad absoluta a los dos sectores en pugna y porque al perder la nación también calculo que habrá espacios reducidos sí pero vos entendés yo quiero poner el eje acá vos tenés ministerios voy a decirlo bien claro yo hubiese querido que Fernanda Miño que es la que estuvo a cargo de la Secretaría de Integración Urbana una villera de la cava negra peronista de barrio formada políticamente que se bancó todas las batallas y que administró 270 mil millones 270 mil millones de pesos en obras sin una sola denuncia de corrupción y sin viajar a ningún lado que no sea Mar Chiquita salvo para recibir dos premios internacionales con un equipo técnico de la puta madre sea la que se encargara de eso en la provincia de Buenos Aires bueno si no se podía porque la política es así pongan alguien que sepa algo del tema la compañera muy respetable Batakis que hizo durante los últimos años fue Banco Central no Banco Nación Banco Nación Ministra de Economía y después asesor adeguado antes creo que tuvo un cargo en la provincia ¿habéis estado con Scioli o no? no, antes era la candidata a Ministra de Economía de Scioli Ministra de Economía ¿qué carajo sabe Integración Urbana de los Barrios Populares? ¿cuándo se formó en eso? y si vos agarrás tema por tema el peronismo sin doctrina y sin planificación quinquenal o cuatrienal es un puto reparto de botín cuando la política es el reparto del botín deja de ser política no hay planificación quiero que me expliquen los planes de hábitat de la provincia de Buenos Aires entonces porque yo fui parte de ese triunfo también nosotros sacamos un millón y medio de votos entonces no es solamente un problema de nombres porque el plan que nosotros planteamos no era poneme a tal obviamente teníamos una propuesta era un plan entonces digo estas son las discusiones que hay que dar ahora eso que yo te estoy planteando quita que yo reconozca mi diferencia de posiciones o de lugares o de espacios con Axel quita que yo reconozca que indudablemente el ministro perdón el gobernador de la provincia de Buenos Aires es el principal referente institucional si se quiere de la oposición política en la Argentina hoy pero de ninguna manera quita que yo lo voy a apoyar de ninguna manera las diferencias que yo puedo tener a partir fundamentalmente de los mecanismos de delación premiada de un sector de un sector no todos bueno hay que generalizar de la cámpora y de competencia sectaria y de destrucción de cualquier cosa que brille y que no se subordine quita que yo voy a defender como defendí siempre sin usufructuar un cargo y sin hacerme millonario mientras sirva me ayuda la inocencia de Cristina no la quita para nada lo que si quita es que en esta etapa voy a discutir esta degradación si voy a discutir que los genios de la política le impongan al gobernador a un sinvergüenza como Martín Insaurralde de jefe de gabinete y después pretendan que sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que después no en realidad tenían razón porque se ganó lo más de Zamora pero me está jodiendo el tipo estaba en Marbella en el medio de la campaña o sea no se puede justificar por ningún lado hagámonos cargo de algo yo trato de hacerme cargo de algo no te haces cargo de la calentura de esa nota que estás atravesando un momento también de calentura como le pasa a la militancia en su conjunto perdón y que estás dispuesto a dar esta discusión en ámbitos públicos que me parece que es lo que no está pasando veo pocos dirigentes que estén hablando públicamente lo veo a Moreno y te veo a vos y no mucho más entiendo que puede haber una lógica de que se junten en un cuarto viste esa frase repetida que se junten en un cuarto se cagan a piña y salgan y lo resuelvan vos estás más dispuesto a dar esta discusión públicamente yo me junté en varios cuartos y vos sabés que yo tuve acceso al poder y a las negociaciones de poder no me interesa si no hay proyecto si no hay planificación si no hay un criterio de mérito que es distinto a la meritocracia para la distribución de roles no me interesa porque esto no es política no es el arte del bien común esto es otra cosa entonces entre porongas del conurbano entre pibes bien con una soberbia hasta la cabeza que son capaces de sacarle un galpón a los cartoneros y falta de conducción estratégica boicota al compañero de al lado y todos nos hacemos los boludos nadie pone la trucha pero no es que no hablan públicamente porque a Ventanita del Oeste y al Diario de Sancheta alguien le pagó para hablar mal del otro o del pariente del otro y si no le pagaron a ese le pagaron al de al lado a mi no me jodan yo lo tengo clarito a eso lo que pasa es que yo ya tengo el cuero duro para que se metan con los míos entonces digo acá hay dos caras de la moneda por un lado un gobierno con medidas criminales y psicopáticas que van a destruir a nuestro pueblo y por un lado una crisis intelectual moral política estratégica de conducción de nuestro campo entonces si nos queremos ser todos los boludos hagámonos todos los boludos y dentro de dos años vamos a tener de nuevo la misma situación y a llorar a la iglesia yo no me voy a hacer boludo y no voy a permitir que una generación como lo dije cuando plantee ni en pedo más a ser candidato único que me lo sacan de contexto para decir ni en pedo vamos a votar a más etcétera yo estaba diciendo no lo vamos a votar si es candidato único ni en pedo voy a permitir que una generación que se referencia conmigo acepte estas prácticas que no es solamente un programa de formas porque si fuera de formas y de método ponele que es un programa de contenido es un programa de contenido cuál es la razón de tu vida cuál es la razón de tu militancia explícamela bien qué quiere decir la grandeza de la patria en el siglo XXI qué quiere decir la felicidad del pueblo en el siglo XXI explícamela porque no se entiende yo no soy afiliado al PJ porque aprendí que el peronismo no es un partido liberal es un movimiento yo aprendí que la doctrina incluye la comunidad organizada como elemento central y al movimiento de los trabajadores como columna vertebral aprendí que conducir es persuadir bueno creo que hay que leer un poquito más y estudiar un poquito más que las nuevas melodías tienen que estar ancladas en toda la tradición ni en la de los últimos 20 años ni en la de los últimos 10 ni en la de los últimos 40 sino en toda la tradición por lo menos por lo menos del 45 para acá por lo menos habría que ir un poquito más atrás también y no es calentura y te digo no es calentura es una reflexión que vengo haciendo hace tiempo y que creo que es una batalla de ideas al interior de nuestro campo que es absolutamente necesaria en combinación con la batalla frente al campo rival y en la cancha se ven los pingos porque mañana van a salir ya lo sé que es el amigo de Rodríguez Simón que dijo que Miley lo llamó para disculparse y no sé qué otras cosas más que dijo que Stanley no sé qué cosa y 5 o 6 chicanas boludas como si ninguno hablara entre ellos como si las listas de Miley no se armaron en donde yo ya se armaron siga 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 bueno ya ya las aprendí en algún momento en algún momento sufrí por esas chicanas ya las aprendí bánquensela y den la discusión con argumentos expliquen cómo pueden sacar a una cooperativa de cartoneros expliquen cómo puede ser que ataquen a a la principal referencia del trasvasamiento generacional y de la entrega del bastón de mariscal en el medio de la campaña y lo sigan boicoteando y si no dense el baño de humildad córranse y dejen a los demás y dejen a los demás entonces o busquémosle la vuelta entre todos que sería lo más sabio que alguien tenga un poco de sensatez y busquemosle la vuelta entre todos pero no esta idea de como tengo el copyright de Cristina hago lo que se me canta las pelotas y no papá no es así acá en Gelatina están todos invitados gente los próximos cuatro años no vamos a vender desodorantes acá no vamos a hacer concurso de baile lugares para eso hay varios acá vamos a tratar de dar lugar a esas discusiones tenía algunas preguntas que me quedaron en el tintero está el profe Barrios también queríamos hablar de economía la verdad que ese no fue el programa estuvo buena la nota quiero decirte estamos todos de acuerdo en eso la verdad que estuvo buena pero necesito terminar preguntándote por navidad porque fue el único condicionamiento que me pusieron la presión que yo he vivido la letra chica la letra chica la letra chica la letra chica es como la propaganda la letra chica de este acuerdo para tener una charla y me ponen una canción navideña que es la famosa Jingle Bells Jingle Bells no perdamos el espíritu navideño gente en esta fiesta ya sabés visita Urlingham en Urlingham nos encontró no mentira es un chiste pero que no se ofende bien pero se viene la navidad y el sábado nos encontramos con el domingo nos encontramos con nuestra familia quienes tengamos esa suerte y brindaremos el sábado también nos encontramos en la fiesta de gelatina bueno vamos a uff liberar un poco de tensión hacemos fiesta Ale si olvídate estás invitadísimo invitadísimo mientras Juan Grabois busca en su teléfono celular dónde está la información de la navidad que me pidió por favor bien me sentí un poco datos para decir en gelatina si ahí está datos para decir en gelatina navidad en el congreso bien donaciones en plata de una gente qué es lo de la navidad en el congreso lo voy a decir muy rápido para no robarte más tiempo todos los años hace muchos años creo que desde el 2016 hacemos una navidad en el congreso con la gente que vive en la calle con la gente que no le alcanza para llenar la mesa navideña que este año va a ser mucha con los trabajadores y trabajadoras de la economía popular es un momento de encuentro extraordinario vienen miles de personas los compañeros sobre todo los cartoneros que son los que organizan todo más los voluntarios hacen una cena espectacular les ponen todo bueno aumentó un poco la comida no sé si se enteraron entonces los que pueden donar alias navidad punto congreso alias navidad punto congreso bien cualquier aporte vale Juan cualquier aporte vale cualquier aporte vale navidad punto congreso navidad punto congreso todo minúscula bien voluntarios dice link al formulario en las historias destacadas de tu hija bien el tuyo el tuyo Juan como entran a Juan Grabois en Instagram yo les cuento buscan Juan Grabois en Instagram van a las destacadas y ahí está el link para anotarse como voluntarios para la navidad cartonera ah eso te felicito porque te vi haciendo un challenge en TikTok muy bien bailando no mentira no pasó Juan no pasó y donaciones de juguetes comida navideña tipo pan dulce garra piñada esas cosas bárbaro y a Pedro Echagüe 1265 constitución ciudad de buenos aires muchas gracias por permitirme hacer este llamado por favor Juan esto es el mismo 24 la noche buena antes si si la noche buena en el congreso si la noche buena perfecto Juan acá el espacio está abierto tanto para vos como para los otros compañeros del campo popular y del peronismo seguramente muchos te van a putear también debate en público debate en público gelatina que nos está mirando quiero decirles mirá igual voy a ir a Urlingham para y no que se piensan que se van a meter con la gente y yo no voy a ir pero esta pero si quiere venir Celsi o Martín Rodríguez con su bronceado de Cancún está invitado yo no quiero el seguro la y Habana de la militancia peronista Juan ¿qué es el seguro la y Habana? el seguro la y Habana fue que le dijo Maradona a Torezán y te espero en seguro la y Habana pero tampoco te voy a interrumpir porque no pero no hay que pelear se puede discutir bárbaro hablando yo no estoy invitando a pelear a nadie no estoy invitando a pelear estoy invitando a debatir debatir el bronceado de Cancún fue chicana se llama y la chicana en política vale o no vale 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 bueno si no vale la chicana en política escúchame que no valga para nadie bien no preguntar a Pepín te dirían claro obvio o sea eso sí a vos no te chicanean obviamente ¿sabes cuándo no me van a chicanear más? cuando sea presidente ahí está ese es el título bárbaro no me van a chicanear más cuando sea presidente es el título de la nota Juan muchísimas gracias a la gente que nos está mirando sepan que cuando uno le da lugar a estas discusiones el Banco Galicia no pone plata gente Movistar no va a auspiciar gelatina así que necesitamos que nos sostenga nuestra comunidad póngale a Pedro porque cada vez cada vez perdí la auspicia ¿cuántas cinco lucas necesitas? todo lo que es Banco Galicia Movistar Rexona Belden igual si quieren venir compañeros por supuesto digamos tenemos 12.000 personas mirando todos consumen chicles y usan desodorante y seguramente cada tanto se compra una zapatilla pero entren a gelatina.com.ar y van que en este espacio donde en los próximos cuatro años le vamos a dar lugar a la discusión política a tratar de producir una idea no yo yo presento porque la verdad que yo estoy muy subordinado a la lógica algorítmica no puedo pensar no me sale la opinión de Pedro de gelatina y Pedro Rosenblatt no tiene nada que ver con lo que dice la gente nada esa es la letra chica exactamente tal cual así que entren a gelatina.com.ar o acerquen su celular a la pantalla al QR que figura en el margen inferior derecho vamos a hacer una tanda muy breve y abramos un toquecito de economía de las medidas de Caputo llegamos Ale Juan ¿la pasaste bien dentro de todo? te va a picar ese celular hoy te aviso ¿sabes no? se prendió esta mierda no me importa no tengo nada que perder plata y miedo no tengo así que que se preocupe no cierro acá no cierro acá cierro acá perfecto ha pasado Juan Graboi por tres estrellas este aplauso es para él hacemos una tanda y ya venimos con el termo de Riquelme mira una alegría tuvimos aguante Román Riquelmista crítico fuerte aguante Román aguante Román tanda y ya venimos dale no se vayan y ya venimos iset